Alex Canigia y Melody revolucionaron todo con esta increíble declaración. El mediático se mostró muy enamorado. Alex Canigia y Melody conforman una de las parejas más queridas del Hotel de los Famosos. Tienen seguidores fieles que se expresan en las redes sociales cuando pasa algo con ellos. Ayer, después de un posteo de Melody en su Instagram y con la contestación que hizo Alex Canigia, causaron revolución entre los seguidores del programa que los apoyaron en la red social de la pareja del mediático. La bailarina publicó fotos con su novio, Alex Canigia, y realizó una tierna declaración. Siempre juntitos y abrazaditos nos quiero, mi Ochi Verdi. Te amo infinito, amore mi. Vos y yo, los demás son de palo, dijo Melody. Alex Canigia, no se quedó atrás, y le contestó, por siempre juntitos, Ochi Marroni, toda la vida juntos, mi amor. Cuando seamos viejitos, te voy a decir, ves que, si eras el amor de mi vida, respondió el participante del Hotel de los Famosos. Los seguidores llenaron de comentarios a la pareja. La novia de Alex Canigia incluso contestó muchos de esos con comentarios, donde se hizo eco de lo que dicen en redes sociales. . El Hotel de los Famosos . El romance entre Alex Canigia y Melody nació durante las grabaciones del Hotel de los Famosos. . Si bien hubo peleas, gritos y desacuerdos entre los novios, la reconciliación llegó. Sin ir más lejos, anoche, Alex Canigia confesó en el programa que extraña mucho a su novia. Melody tuvo que abandonar el reality debido a un fuerte golpe que tuvo, y el actor reveló que le cuesta la ausencia de la bailarín en el tramo final del Hotel de los Famosos. . Alex Canigia se mostró en cámara con una foto de Melody, ¿Dónde estás, Carlita? Me quiero matar. Estoy solo adentro, man, grito efusivo. . Desde que se me fue Carlita, mi novia, el amor en mío, soy otra persona. Se me está haciendo difícil, la estadía acá. . Y no termina más, continuó Alex. Hoy, ya terminadas, las grabaciones del ciclo televisivo, Alex Canigia y Melody siguen juntos dedicándose amorosos posteos en sus redes sociales donde se muestran cada vez más enamorados. . .